El fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Santa Marta, estuvimos con 27 patinadores del municipio de El Páramo participando en la séptima válida de patinaje en esa ciudad de pista. Nuestros deportistas trajeron un total de 13 medallas entre oro, plata y bronce. Participaron en una prueba de reacción y en una prueba de velocidad. Fue un total de 2.500 patinadores, más o menos los que participaron en esta válida nacional. Bueno, la idea es que ellos publican la invitación y nosotros nos acogemos, pagamos la inscripción y nos desplazamos hasta el sitio para participar en la actividad que ellos nos programan. Trajimos tres oros, cinco bronces y cinco platas. Bueno, nuestros deportistas se han destacado. Nosotros realmente no tenemos un deportista que destaque exactamente, pero como escuela de patinaje, pues en las participaciones que hemos hecho en los diferentes lugares donde hemos ido, pues nuestros deportistas se han destacado, siempre nos traen medallas y pues es una buena representación del municipio de El Páramo y pues nosotros lo utilizamos como padres de familia para el aprovechamiento del tiempo libre de estos muchachos. La parte económica, el profesor de patinaje lo contrata a la administración municipal y nos patrocina con algunos recursos para los desplazamientos, pero la verdad la mayor parte de estos recursos pues son de actividades que los mismos padres de familia realizamos, como gallinadas, hicimos este año el primer festival de patinaje de ruta en el municipio de El Páramo que tuvimos también patinadores de otros sitios acá en nuestro municipio y de ahí de todas las actividades, rifas y todo esto que nosotros hacemos, pues obtenemos los recursos para poder realizar estos viajes. La escuela inicia a partir de mediados de 2009, entrenamos casi siempre en el coliseo del municipio, iniciamos con alrededor de 8 o 10 deportistas, hoy día tenemos alrededor de 40 deportistas que participan de nuestra escuela. Vamos al jovito de vez en cuando a entrenar porque nosotros no tenemos aquí pues patinódromo y nos aprovechamos del municipio de San Gil para realizar estos entrenamientos más especializados porque nosotros competimos realmente es en pista. De hecho la ida al patinódromo pues los pone en el sitio donde deben competir, el patinódromo tiene una reglamentación especial pues que a todos, en todas partes donde vamos, encontramos la misma estructura con las mismas dimensiones y con la misma situación para que ellos puedan desarrollar la actividad. Claro que sí, don Marco Tulio, muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestra Escuela Estrella Dorada del municipio del Páramo.